El periodo estaba con Eleonora Orsoni a tal punto que hice dibujos de tapa León Ferrari, textos de Ricardo Garavito, Posco, figura además el apellido de mi madre, y colaboración de Eleonora Orsoni, que por entonces era pareja mía, estábamos conviviendo. O sea que no hay tampoco forma de decir que estoy mintiendo, porque las propias publicaciones, las propias publicaciones de época, te demuestran que te digo la verdad.